Ya no escucho esas canciones que solía yo escuchar Hoy por hoy me descompone, todo me hace en ti pensar Hoy no tengo más razones, sonreír ya me hace mal Me viniste con un cuento, me mentiste y ya no tengo Ya no queda sentimiento Pero algún día volverás y me dirás, hazme el amor Te perdoné mi corazón, vive tranquilo y sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso a todo tu placer Recordarás cuando te amé Pero ese tema ya pasó Ahora es sexo sin amor Contigo ya no quiero volver No me importa lo que digan Tus amigas por detrás Siempre fueron compuchentas El sueño no me quita Hoy no se gasta la vida Creyendo que serás mía Responsable no me siento A tu amor yo no lo atiendo Te respeto tu momento Pero algún día volverás Y me dirás, hazme el amor Te perdoné mi corazón Vive tranquilo y sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso a todo tu placer Recordarás cuando te amé Pero ese tema ya pasó Ahora es sexo sin amor Díselo Adri No te confundas por favor Tu fuiste clara al romper Diciéndome que ya no hay amor Si sientes algo sería mejor Hacer como fue aquella vez Y nunca más Volvernos a ver Pero mañana volverás Y me dirás, hazme el amor Te perdoné mi corazón Vive tranquilo y sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso a todo tu placer Recordarás cuando te amé Pero ese tema ya pasó Ahora es sexo sin amor Contigo ya no quiero volver ¡Suscríbete a trek suinho! Llegas power ¡Gracias! Llegas power Llegas power Muy bien Bueno Aquí Luego Luego PintIRE T zelf Y Pintar Lara Tr